Habido mucho combate medio, ¿no? Habido mucho combate medio Vea, otra vez Okrita y Sakrita A las grados 6, a las grados 5 Buen rango por parte de Okrita Ahí está Vale, sigue bajando Y fuertemente 2.751, 3.208 Es para ti Para que te vuelvan un interno 3.227 2.751 Bueno 3.229 2.751 1.255 ¿No? 2470 2829 Sacrificio Cambio Uy, 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 uy Hasta que lo agarra así, güey, madre Está desesperado Ojo porque el Sacro tiene dojo, el Ocrano tiene dojo Y ninguno de los dos sin Caramelo Últimamente los Caramelos Ya ni se usan Vale, retroceso Hay que tener mucho cuidado porque se pueden venir castigos 10 de 6 14 de 7 Uy, eso Cielocrita tiene muy Mucha esquiva, menos mal Muchas gracias a todos los que están dejando Los pulgares arriba, a los que están participando Para los Sorteos, muchachos Sí, señores, los que están participando Sorteiños Uy, uy, uy ¡Gracias! 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 Fue Puchica Tiene dos espadas Y lo tienen corto Ambos están dando fuertemente Ojo porque Locrita ya está un poco más bajo Obviamente que el Sacro tiene un poco más de vida 14 de 7, ya tiene doble espada Si, ya la soltamos Sofi, la soltamos el día de ayer Y no salió nada, solo quedaron como 6 Con cuidado, concentrado 1484 1715 Uy, hace el cambio Yo creo que se lo va a llevar al final El Sacriño, castigo si lo tiene Ay, 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 ay Llamillazo Sacrips Vale, utiliza liberación No, 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 no 655 1532 Retroceso Golpetea fuertemente Lo hace bien 783 807 ¡Gracias! 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 343, 807 ¡Vale! ¡Golpetea fuertemente! Vale, utiliza liberación Tres, ojo que está en estado pesado ¿Qué hizo? No puede hacer nada Papi, qué combate Qué combate, papá Ay, 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 ay Vale, ochocientos siete Trescientos cuarenta y tres Veintitrés Nuevecientos cinco ¿Qué sorteos hay? Brian Díaz, el primero Ahí están en En la plataforma de Face Ciento veinte melones, llaves Se va a dar turquesa Se van a dar sesenta melones Se va a dar mascota Se van a dar ogrinas En la 2.0 para que se puedan Abonar, dependiendo No sé cuántas son, ahí están en la imagen Van a haber siete ganadores Once minuticos con veintidós Qué bonito Ahí está Ah, le tomó la pic Ahí, véanlo, véanlo Uf 15 de 10 Dos mil setecientos cincuenta y seis Vale, esta se la juega 15 de 10 Le quedan tres Vamos a ver si el Ocrita Sabe jugarle Desde el principio Desde el principio Debe jugarle con Envenenadinha, muchachos Debe jugarle con Debe jugarle con Justa, buena, buena, Ceciñar, no volvió a participar, ya el César ya no nos quiere, nos cogen la mala, no sé por qué, bandido, ¿qué ha pasado? México movió el que ganó, mano, ¿quién? Uy, mano, Melo, dual. Joana, no, por nadie, yo no voto por nadie, yo soy un anónimo. ¿Deberían votar por mí? No, 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 no. Buenas, buenas, Ceciñar, muchas gracias al César por seguir por acá, seguidor fiel, ya lleva bastante tiempiño. Estiocrita, papi. Con dojo, el celón no tiene ni dojo y ninguno de los dos tiene caramelo. Dual, la verdad, aguanta, aguanta, pero no les prometo nada, lo que pueda hacer y lo que esté al alcance. La verdad, aguanta, 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 aguanta Ojo que empieza a golpetearlo Le sabe jugar y ese Okra le está dando Duro mano, pero tiene que jugarle Con envenenadas Ojo con eso Cegadora, tiene que jugarle con envenenadas 1872 1315 Ojo que está en estado pesado, no puede hacer mucho Se da pa, tiene 12 Lancero por parte de Locriña Tiene Opeul que le da alcance, le da daños ¡Gracias! 15 de 9 17 de 7 Vale, está Qué bien Sigue bajándole Celos, ya va a llevar el Ocriña Muchachos, y señores, queda con 124 la pela que le dio Este Okra en el servidor Cryle, no sorprende Cryle Por aquí sacando la pista Pocos, pocos utilizan Caramelo John, dicen que a final de año O sea, en diciembre Por ahí a finales de diciembre Más o menos Por esos lares Mira vos, pero que Se lo lleva Locrita, 5 minutos con 46 Alas grado 1, alas grado 5 Más 80, menos 8 Vean que hermoso y bello Uy, 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 ojo que lo agreden de una vez Pocos, pocos, ojo que lo agreden de una vez